qué tal gente cómo están seguimos acá con la misión de temporada gente y bueno hoy nos toca hacer la misión de usar una niebla medicinal mientras te desliza básicamente le aconsejo que hagamos justamente acá en el encampamento cariñoso y vayamos a comprar la niebla medicinal ahí vamos para allá gente y se lo muestro y bueno gente como decía para hacer esta misión le aconsejo que justamente que hagamos en el encampamento cariñoso y básicamente caen básicamente en esas partes donde ven esas tres casas que uno a ver en un amarillo y una roja por ahí podemos comprar el spray medicinal ese uno que siempre me olvido el nombre la niebla medicinal para una vez que nos deslizamos nos tenemos que curar básicamente le aconsejo que caigan ahí porque justamente ahí están vendiendo hay un NPC que vende la niebla y así les va a facilitar más fácil de hacer la misión acá veo un par de enemigos que van ahí así que espero no tener complicaciones pero este va de igual mismo lugar a ver justamente ahí tenemos donde caigo acá tenemos que hablar con este hablamos con este y compararíamos la niebla medicinal listo ya tenemos una bueno ya he tomado una de las tres pero eso será para otra misión y justamente tenemos la niebla medicinal y vamos a atacar a un enemigo a ver a ver que nos dispara un enemigo a ver un poco de daño a éste no no me dije eso no pero bueno vamos a ver vamos lo voy a aconsejar a que alguno a ver si puedo matar a éste me haga un poco me haga daño un poco a mí al final no me hizo nada bueno gente para el consejo que básicamente se tiren a construyan una escalera tienden a golpearse por acá a ver y una vez hecho vuelvan en la escalera acá suben y se deslizan básicamente se agachan y corren y se agachan al mismo tiempo para deslizarse y curarse así como estoy haciendo yo así de fácil gente esa ha sido la misión así de fácil y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse en denle like comenten y nos vemos en el próximo vídeo gente muchas gracias chao